Más de mil alumnos de la Escuela Secundaria José Vasconcelos en la colonia de Analaura, al sur de esta ciudad capital del estado, se vieron beneficiados con el equipamiento del taller de electrónica, equipamiento que tuvo una inversión cercana a los 800 mil pesos. La directora de la Secundaria José Vasconcelos, María de Los Ángeles Contreras Verdugo, destacó que con la construcción y equipamiento del citado taller, los estudiantes podrán tener un espacio donde capacitarse en cuestiones de electrónica. La construcción de este taller, por supuesto, trae uno de los beneficios, es que los jóvenes tengan un lugar donde realicen sus prácticas con respecto a la electrónica. Además de ello, el material que nos entrega la Secretaría de Educación Pública es material de suma importancia para ellos, para la realización de estas prácticas, además acerca a los niños y tanto y el maestro al uso de las TICs. No podía faltar la opinión de aquellos alumnos que cursan el taller de electrónica como Enrique Murillo Castillo, quien luego de agradecer al gobernador del estado su construcción y equipamiento, afirmó que es de mucha ayuda para ellos. No, pues más ampliación en el salón y que podemos hacer las prácticas con más seguridad. ¿Tú crees que el gobierno ha cumplido? Bueno, la verdad que sí, nos ha hecho mucha ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!